La respiración es el caballo que hay que domar y amaestrar si uno quiere viajar a las profundidades del ser. Hoy vamos a hablar acerca de qué es el Pranayama, qué beneficios trae a tu vida, a tu salud y a toda tu existencia. Y vamos a introducirnos en las primeras enseñanzas para esta nueva serie, donde no solo te voy a enseñar qué es el Pranayama, sino donde nos vamos a meter en distintos ejercicios que van a hacer que tu mente, tu persona, tus emociones, tu cuerpo, todo lo que te rodea y tu espíritu, estén alineados para que tú estés en una posición de mucho mayor poder interno, para manifestarte en el exterior y conseguirlo todo. Nos vemos del otro lado. Pranayama Pranayama viene de la palabra prana que significa energía vital y yama que significa control. Y es uno de los yogas que son las ciencias antiguas hindúes que tienen más de 10.000 años. La historia remonta a un momento en el cual Shiva, el dios de la destrucción, sobre todo destrucción de la ignorancia y de los velos de la estupidez, reposaba en un estado en el cual está más allá del éxtasis, trascendiéndolo totalmente cuando alcanza un nivel de quietud y silencio internos absoluto. En este momento siete sabios se acercaron a Shiva, que en este momento estaba encarnado como Adi Yogi, el primero de los yogis, y le pidieron su conocimiento. Shiva se negó a dárselo, por lo cual estos siete sabios, cuenta la leyenda, que llegaron a un plan para conseguirlo y volvieron a ir a visitar a Shiva y le dijeron que entendían que él no pudiera o no estuviera apto para enseñarle sus secretos. Shiva, viendo esto como un reto, les dijo que estaba bien, que iba a dedicar los siguientes años de su vida a entrenarlos. Y durante 12 años se encargó de entrenar a estos siete sabios en distintas artes y ciencias para poder activar 114 chakras, o 118, no me acuerdo en este momento. Los chakras, más allá del nombre místico y arcaico que tienen, son centros del cuerpo que generan energía, que hoy por hoy está comprobado que más allá del chakra, muladhara o ajna o lo que quieras, son distintos puntos del cuerpo que biológicamente tienen ya sea un órgano ahí, o tienen una glándula, o tienen una parte que se encarga de algo muy específico. Que claro, hace unos cuantos miles de años, cuando todavía no teníamos laboratorios como los de hoy, se usaban nombres mucho más místicos para describir cosas que el día de hoy son científicas. Ahora, el pranayama nos trae muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque la respiración, y esto es importante y maravilloso, es la primera entrada de la mente consciente sobre los procesos inconscientes del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que conscientemente tú no puedes controlar el atir de tu corazón, tu respiración, la velocidad por la cual la sangre recorre tus venas, el calor de tu cuerpo, la respuesta de tu sistema inmunológico, los neuroquímicos que generas para sentir emociones, etcétera, etcétera, etcétera. La respiración es lo primero, es la primera de nuestras funciones que podemos controlar conscientemente. Ahora, comúnmente nuestra respiración está condicionada a reaccionar al mundo externo. ¿Qué quiere decir esto? Externamente sucede algo y mi respiración reacciona. Pero si tú aprendes a controlar tu respiración, puede que no esté pasando nada en el mundo externo, pero a través de tu respiración tú estás haciendo que la energía circule de cierta forma por tu cuerpo que va a mandar neuroquímicos, que va a activar sistemas, que va a activarse de otra manera. En esta serie yo voy a estarte enseñando alrededor de 40 ejercicios de pranayama distintos, desde los más simples que son simplemente para relajar, hasta los más avanzados que tienen el potencial de curarte a nivel genético. Porque se ha comprobado, está el premio Nobel de Fisiología y Medicina, o Medicina del 2019 detrás de esto, que con distintos ejercicios de respiración y retención de la respiración, inclusive los telómeros, que son la puntita final del cromosoma que le indica al cromosoma si está envejeciendo o si está sano y fuerte, empiezan a regenerarse y alargarse. A través de la respiración se genera un balance total a nivel neuroquímico dentro del cuerpo. La respiración alcaliniza la sangre. ¿Qué quiere decir esto? La sangre y todo tú puede ser o ácido o alcalino. Son opuestos dentro de una balanza, ¿no? Si tú eres muy ácido vas a tener una tendencia a no solo tener mal humor, sino a estar todo el tiempo acidificando tu cuerpo, inflamándote por dentro. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener un sistema inmunológico débil, que tú no te vas a sentir muy bien realmente y que todo tu cuerpo va a estar desbalanceado. Si a través de la respiración y el pranayama tú aprendes a regular y alcalinizar tu cuerpo, emocionalmente vas a estar bien, físicamente vas a estar bien. Tu sistema nervioso, tu sistema autoinmune, tu metabolismo, todo va a correr hasta un 400% más. Todo tu sistema endocannabinoide se activa. Sí, esto es como fumarte un churro. El pranayama te mete en estados alterados de conciencia, a veces a nivel de psicodélicos tan fuertes como el DMT. ¿Por qué? Porque se puede llegar a producir DMT con estas respiraciones y mandarlo al cerebro. Mucha gente ve a estos yoguis o distintos tipos de monjes meditando todo el día y dicen ¡Uh, qué disciplina! Y sí, requieres disciplina para llegar al punto de poder estar acá 12 horas sin salir del estado mental. Pero lo que tú no ves es que internamente estos monjes y yoguis han creado las condiciones para vivir en un estado de éxtasis, para estar elevados y no bajar. El día de hoy quiero darte la bienvenida a este espacio donde vamos a estar metiéndonos en las profundidades del pranayama. Y con eso vamos a estar metiéndonos en las profundidades de tu cuerpo, mente y espíritu. Y vamos a ir al siguiente nivel porque yo defino como evolución personal el proceso por el cual en vida sin tener que morirte y esperar a que genéticamente haya un cambio, en vida tú aprendas a controlar tu cuerpo, mente, emociones y espíritu para poder hacer mucho más con ellos y para activar distintas formas de percepción y de alteración de la percepción misma de la realidad que te van a volver un ser increíblemente poderoso. Te lo digo aquí no sólo por experiencia sino porque lo he visto con toda la gente que he trabajado tanto en talleres que yo he dado como en los talleres que yo he ido tomando y en los entrenamientos que yo he ido tomando para prepararme. Así que espero que estés tan emocionado como yo porque vamos a viajar juntos a las profundidades de la mente y el espíritu humano. Yo soy Jero Croningworth. Nos vemos del otro lado. Que esto nos va a llevar para arriba. Y finalmente antes de irme quiero recordarte que visites mi página www.superamind.com donde vas a poder acceder a mi libro Apoteosis, el camino del suami, las siete liberaciones que te van a volver el amo de tu realidad. Donde vas a poder acceder a Dominio Total, un taller 100% gratuito que grabé por mis viajes por las costas oaxaqueñas, donde te voy a explicar toda la teoría y gran parte de la práctica que hay detrás del dominio total de la mente, de la personalidad y del entorno que te rodea. Y también aquí vas a poder suscribirte a CASA, el Centro de Actualización Sistémica y Avances. Y acceder a muchísimo contenido que va a ayudarte a subir al siguiente nivel. De aquí nos vamos. ¡Para arriba!